Hay preocupación entre las autoridades por los constantes sobornos a uniformados de la policía de tránsito que se registran en las vías del país. Realmente desde el punto de vista del lenguaje jurídico, esto es un delito de cohecho. El pretender a través de una dádiva que la autoridad, en este caso el agente de tránsito, cambie de opinión y no imponga la multa. En lo que va corrido del año han sido capturadas 187 personas. Pero esto es un delito, recuérdenlo, ¿a qué se exponen tanto ciudadanos como uniformados que pidan u ofrezcan dinero para evitar sanciones? Aquí se lo contamos. Por el delito de cohecho son capturadas y judicializadas las personas que, como en este caso, le ofrecen dinero al policía de tránsito para evitar un comparendo. Mis compañeros con los que trabaja hay más violencia en el caso, lo único que tengo. Yo tengo acá entre los papeles. Por favor, colaborenme por esta vez. En este momento se ha capturado por el delito de cohecho. En este otro caso, un conductor en avanzado estado de alicoramiento intenta sobornar a la patrullera. ¿Sabe qué? Dígame. ¿Tú me puedes colaborar? ¿X, Y? ¿A eso? No. O este otro sujeto que con un billete de 50 mil pesos en la mano le pide ayuda al policía. ¿Me puede cuadrar ese año? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. En lo corrido del año, en el país ya han sido capturadas 187 personas por intentar sobornar a un policía. Hoy por hoy nosotros estamos dotando de cámaras a los policías de tránsito para que firmen el procedimiento o los procedimientos que tengan que abocar. Estas cámaras firman las 24 horas. La policía de tránsito recordó a lo que se exponen quienes intentan sobornar a un uniformado. El delito de cohecho puede conllevar a prisión de cuatro a nueve años. Las autoridades igualmente le pidieron a los ciudadanos que si un uniformado les pide dinero a cambio de imponerles un comparendo, interpongan la denuncia ante la fiscalía y la propia policía.